Vale, no sé si decirte que lo habéis blinded, pero viendo imágenes como estas, aunque sean expresiones artísticas como esta, claro. ¿Quién? ¿Qué nos iba a decir que un año iba a pasar tan rápido? Evideman estamos donde estamos. Estamos en pleno meollo LGTBI. Creo que ya te lo comenté en alguna otra ocasión. Chueca, hace años, era una zona prácticamente intransitable. Era intransitable. Pero ahora... Si este tío fuera real, vamos. Pero ahora que sea una de las zonas de Madrid más diversa, más divertida, más... Más fashion, más pochi, más cookie... Oye... Es que ya decirte que cada año durante las fiestas del orgullo se disfruta es decirte poco. Aquí se... No es que se disfrute. No es que se disfrute. Es que se lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente de lo siguiente. Vamos, básicamente. Básicamente. Y si buscas... No te lo voy a decir. Y además que te... Que estamos en horario infantil. Estamos en horario infantil, vale, vale, pero... Pero hay cosas... Vamos. Es que a mí todavía me siguen sorprendiendo ciertas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Me siguen sorprendiendo. ¿Ves qué es eso? Bueno... Ahora mismo, vamos. Y aunque estamos... Vamos. A una semana prácticamente de empezar ya las... Las fiestas, los actos... Y es que ni se nota. Ni se nota. Vamos, salvo por esos pequeños detalles que te digo. Ni se nota. Porque Chueca, claro, fuera de lo que representa, fuera de lo que implica, es una zona más de Madrid. Es una zona más de Madrid en la que disfrutar. En la que poder ver sitios curiosos. En la que poder ver sitios cucotes. En la que poder hacer lo que quieras. Es decir, nadie va a dar de lado a nadie. Nadie. Todos vamos a estar ahí juntos, conviviendo, queriéndonos. Queriendo, no sé, vale, Madrid mata. Pero Madrid, cuando dice, hay que amar, pues venga. Oye, pas, happens nothing. Happens nothing. Vamos, es que hasta... Mira, la magdalena de produce el pan que te vas a comer es local, artesano, 100% ecológico. 100% de masa madre. Vamos, ¿ves? Que hay que decir, jolín, es que yo a Chueca no voy por esto, por eso y por esto. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a venir a Chueca? ¿Por qué? Es decir, los gays no mordemos. Los gays no vamos agrediendo por ahí a casco porro. Échale guindas. Bueno, podríamos echarle guindas a la vida. Podemos endulzarla. Pero ya te digo, o sea, los gays no estamos ahí haciendo cosas a casco porro ahí según nos venga en gana. Incluso, fíjate, fíjate, hay un sitio, la arquitectura que hay en esta zona también. Es curiosota si nos sabemos perder. Si nos sabemos perder, básicamente, vamos, es decir, no vamos a encontrar paisajes como este, pero sí, fachadas como esta, así de curiosa, en la calle San Gregorio. Además, además que es un edificio, ya ves, súper cucote. Súper que no pasa nada. Súper que no pasa nada. Ves, hay sitios para tomarse un buen café, una buena ensalada, un buen lo que quieras. Es, ensaladas, luego papas, aliñas, croquetas, torreznillos, pulpa, ton, chipirones, secretos de bellota, presa de bellota, vamos. Vamos, vamos, si no vienes aquí a Chueca es porque ni quieres ni te da la gana, básicamente. Porque ya te digo, porque ya te digo aquí, la vida es tan normal. O sea, parece mentira que te esté diciendo esto, la vida es tan normal como en Vallecas o en plena milla de oro, en pleno barrio de Salamanca. Todo aquí en Chueca es normal. Y luego, o sea, no, no, nos quejamos, no, che, eso que te decía, jo, es que Chueca, tal, no, no, mira, el rato que llevo contándote todo esto, no ha pasado nada, no ha pasado nada. O sea, o sea, eso no es la película de Willy Smith Soy leyenda, en los cuales los, o sea, los transmutados esos que salen de noche cuando se va el sol, o sea, son esos, transmutados. Que aquí, o sea, es que es un cruzarse continuamente con gays. Es cruzarse con personas LGTBI y no pasa nada, pasa nada. Vamos, y lo que es más, o sea, la gente que se está cruzando conmigo, la gente que se está cruzando conmigo, normal, nadie, nadie se me va a cruzar a la otra acera, nadie, nadie se me cruza a la otra acera, por el hecho de que, de que yo sea gay. Aquí, ¿ves? Mira, estamos, vamos, casi sin darnos cuenta. No, hortaleza no. Aquí, ahora que te lo puedo enseñar, En la casa de las, vamos, ahora es casa salesas, había uno de los lugares más curiosos y más pochis y más top de las copas en Madrid. Aquí estaba justo el Espiquisi. Estaba el Espiquisi, vamos, un sitio súper mega. Y aquí en la Sky tenemos una nueva exposición, Música Urbana, Pop y Alta Cultura. Recomendable, ah, por cierto, Fernando VI, esta calle que nos hemos encontrado. Venga, vamos a subir Pelayo. Vamos a subir Pelayo. Y has visto que se nos ha cruzado una pareja de tíos. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero viene un coche barra, cominillo, barra no sé qué. Más silencioso que otra cosa. Y vamos a continuar. Mira, aquí vivió y tuvo su estudio el pintor Julio Romero de Torres durante 14 años, de 1916 a 1930. Vamos a continuar. Vale, que Madrid tiene muchas cosas que contar. Y me apetece hacerlo a tu lado. Me apetece súper, súper mega mazo. ¿Quieres? ¿Aceptas? Pues venga, un samba yendo.